¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les voy a dar una idea de cómo dar un detallito súper fácil, súper rápido y súper bonito para un cumpleaños o incluso lo puedes utilizar para tus damas de honor. Obviamente la base de todo esto es nuestra caja. Yo les tengo esta idea, que son cajitas recicladas, pero me encanta cómo abren y cierran como muy fácilmente. Pero también puedes comprar de estas que ya vienen simplemente como para armar, que venden en las papelerías. A mí no me encantan porque el cartón está como muy delgadito y la verdad que no las ocupo mucho. Otra idea que me gusta también para esto es la caja sandwich, que ya les he enseñado a hacerla en alguno de mis videos. Te voy a dejar el link en la cajita de descripción por si quieres hacerla de esta forma. Yo voy a utilizar estas porque son las que se me hacen como más prácticas y pues la idea es que estos detallitos sean económicos y muy fáciles de hacer. Entonces pues nada más lo que tenemos que hacer con esta caja es forrarla y ya. Así es como nos queda y la verdad es que está súper linda. Aquí adentro ya puse un poquito de papel china, pero quiero poner una tira grande, o sea una tira larga así. Y ahora sí aquí agregamos el papel china picado. Bueno, pero antes de poner las cositas o de mostrarles las cositas, les quiero mostrar lo que voy a poner acá. O sea, literalmente en Word me puse a hacer como estas imágenes que están muy simples en realidad. Esta para cumpleaños, que no es como para cumpleaños, es simplemente como para un detalle cualquier otro día. Y esta para dama de honor. Abajo tengo algunas etiquetas que se me hicieron como una idea linda para las crunches. Si quieren que les deje estas mismas imágenes, pues las voy a dejar en la cajita de descripción. Bueno, ya que las hayamos recortado, pues simplemente vamos a pegar esto aquí. Y bueno, aquí están estas dos opciones. Vean cómo en Word pueden llegar a hacer cosas muy bonitas que se vean así de lindas. Ahora vamos con las scrunchies. Tengo estas en color blanco y estas en color rosita, que yo les enseñé a hacerlas en un video anterior. Ese también va a estar en la cajita de descripción, ¿ok? Vamos a ponerle a esta blanca, no mejor a una rosa. A esta rosa, la etiqueta. Las blancas yo las hice con la intención de ser como un recuerdito de boda. Entonces, está también muy bien para recuerdito que le pongas la etiqueta y así. Pero para dama de honor se me hace súper linda la rosita. Entonces, vamos a poner aquí donde termina la costura, vamos a poner la etiqueta. Vamos a agregar un pedacito de cinta doble cara justo en la orillita. Y pues pegamos. Ya que está pegado, recorremos la tela hasta abajo para poder hacer la perforación. Un poquillo chueco, pero bueno. La otra tiene una etiqueta diferente porque pues esta no es para boda, es para cumpleaños. Estas, les digo, se me hacen súper lindas también para dar recuerditos de boda. Había sacado el papel para que pudieran observarlo otro mejor, pero aquí pues ya lo vamos a agregar. Recuerden primero el blanco y después agregamos el papel picado. Vamos a poner una libretita que estas me encantan porque el tamaño está como compacto para ponerlo en tu bolsa. Y hay diseños súper bonitos. Vean, acá tengo otro. Entonces vamos a agregar esta aquí. Vamos a agregar también un lapicero. Agregamos un pasador de este lado. Una liguita. Y nuestra scrunchie. Obviamente puedes agregar lo que tú quieras. Yo te doy esta idea porque se me hace muy linda. Cerramos aquí. Y ahora vamos con la otra. A mí la neta me gusta cerrar con algo sencillo. Entonces vamos a poner este listón. Y bueno, en caso de ser para dama de honor le agregamos una tarjetita aquí con su nombre. Y en caso de cumpleaños, pues una felicitación. Y listo. Así de hermosísimas quedan estas cajas. Díganme en los comentarios qué tal les pareció. Y bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, pero sobre todo que les haya servido. Nos vemos en el próximo video, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!